Bueno, pues es una vuelta al asfalto, llevamos ya casi 15 meses sin poder hacer carreras en Madrid de verdad y esta es la vuelta oficial, entonces bueno, es una carrera a vintas, hemos querido que sea como la carrera más retro que hemos hecho hasta ahora y bueno, pues un ambiente de fiesta, con seguridad, pero volver otra vez a las calles de Madrid a poder correr, que yo creo que los corredores lo están deseando. Pues la verdad que lo veo fenomenal, yo estaba deseándolo ya, porque ya es más de un año sin tener carreras en el asfalto y para la gente que estamos acostumbrada a carreras todos los fines de semana, pues es una gran ilusión, una gran alegría y yo tengo muchísimas ganas. Súper, súper emocionante, acostumbrado a correr prácticamente todas las semanas, pues mola, pero vamos, vas a una carrera del club, hay que organizar, hay que darlo todo. ¡Súper, súper emocionante! Gracias.